Porque no está aquí organización criminal y aquí todo el mundo sabe que hay futuros candidatos que tienen problemas por delitos de organización criminal y se los está sacando, por secuestro y se los está sacando, corrupción de funcionarios y se los está sacando. O sea que nosotros vamos a hacer una ley para que nuestros adversarios no puedan postular. Qué bonito. Entonces yo hago una carrera de carros y elimino a todas las marcas que no son el carro que yo voy a usar para yo llegar solita y ganar las elecciones. Esto es inaceptable. ¿Y saben qué es lo más inaceptable? Que escuchando aquí tantas veces que los niños y los violadores y los violadores y no está condenados por violación sexual que puedan postular a nada. Acabamos de hablar de las niñas de Condor Canqui y los secuestradores. Que los secuestradores que estamos hasta el fin, que el tren de Aragua y no dejan a los secuestradores. Entonces de verdad, señor presidente, corrupción de funcionarios. ¿Cuántos aquí partidos tienen problemas con corrupción de funcionarios? Nunca el condenado de corrupción de funcionarios debe de postular a nada. Entonces todos, de cualquier partido. Y si son cercanos a uno peor, porque uno da el ejemplo, entonces no se puede votar por una ley que exonere a delincuentes de este tipo de delitos tan graves y que puedan postular, señor presidente.